El joven, según los familiares, nunca había presentado problemas mentales y de hecho había sido ingresado en este centro de salud privada precisamente por problemas en un accidente de tránsito. Sin embargo, hasta el momento nadie explica de qué manera y cómo pudo lanzarse de un cuarto piso de esta clínica sin que hasta el momento se den explicaciones que convenzan sobre las versiones que tanto se manejan. Nuestra compañera Odelis Peralta conversó con esta desesperada familia y nos cuenta detalles en la siguiente historia. Rodolfo Álvarez, de 32 años, estuvo ingresado en la clínica La Concepción en La Vega por traumas en la cabeza. Sus familiares cuentan que mientras estaba en cuidados intensivos no recibió la atención debida y por causas desconocidas se lanzó desde una cuarta planta sin que nadie se percatara. Y yo aclamo justicia en esa clínica La Concepción, que sea cerrada para que a otra persona no le pase lo mismo que a nosotros no ha pasado, porque fue una injusticia, una injusticia grande. Y mi hijo ni fue muy loco, ni nunca hubiera estado interno. Por primera vez, ese muchacho es un muchacho sano completamente. Cuentan testigos que trabajadores del centro de salud limpiaron la escena antes de que el médico legista se presentara eliminando las evidencias. Él tenía como 10 minutos ahí tirado en el chuelo y no aparecía nadie. Llegó mi hermana y no aparecía nadie. Y además de eso, ¿tú te crees que una gente que tuviera sonda, tuviera el aparato de la presión, tuviera su aeropuerto y lo que le ponen para los pálpidos del corazón y algo aquí en los dedos, se iba a quitar todo eso y una enfermera no iba a llegar para mirarlo? ¿No es verdad? Que es una cosa injusta. Y así dicen ellos, que eso fue un accidente. Eso no fue un accidente, no. Eso fue una negligencia médica. Ellos no han querido dar la cara. Ese día cuando nosotros llegamos, que lo encontramos tirado a él ahí, ellos inmediatamente bajaron con una sábana, los recogieron rápido, mandaron a lavar todo, recogieron evidencia y cerraron toda la puerta inmediatamente, todo. Los responsables de la clínica La Concepción no han querido recibir a la prensa en varias oportunidades y se niegan a dar explicaciones o asumir alguna responsabilidad. Desde La Vega para NSDN o Denise Peralta.